Muy fuerte, pensándolo también. Con la inminente vuelta a clases de manera presencial, Vianela Rodríguez aún se siente indecisa de enviar a su niña de 7 años a la escuela. Sin embargo, acudió este domingo a las tiendas para completar la lista de los útiles escolares faltantes. El problema es que yo siento cómo ellos se van a manejar porque son niños pequeños. Porque fueran grandes, pero son pequeños. Y a veces un profesor tiene muchos niños también. Vianela Rodríguez asegura que aunque le haya explicado los nuevos protocolos a su hija, teme que los profesores no puedan controlar al 100% que todos los niños cumplan las medidas sanitarias dentro del salón de clases. Al igual que Rodríguez, otros padres manifiestan su preocupación con relación al comportamiento de los alumnos dentro del aula y desde ya en casa les recuerdan día a día las normas que deben tomar en cuenta. Yo les digo que tienen que guardar el distanciamiento y la mascarilla, pero a ver, porque saben que son niños pequeños, ellos no van a tomar la medida, igual que un adulto. Puede ser que se quiten la mascarilla, que jueguen, se van a juntar como quieran. Al reconocer que los niños entre 5 y 12 años no permanecerán con la mascarilla durante la jornada escolar completa, con el fin de prevenir los contagios de la enfermedad, algunos padres implementarán nuevas reglas desde que lleguen de la escuela. Bañarlo inmediatamente, quitarle el uniforme de una vez, echarlo a lavar completo, los zapaticos ponerlo al sol, como he hecho hasta ahora, y siempre le voy a echar su gel en la mochila, su gel antibacterial. Dentro de los protocolos sanitarios que anunciaron desde el Ministerio de Educación para garantizar la salud de los alumnos y todo el personal educativo, se encuentran La distancia de un metro y medio entre estudiantes, ventilación natural dentro del aula, trabajar en espacios abiertos, desinfección de cada área de manera profunda antes y después de cada uso, evitar saludos con contacto físico, entre otros. Con la vuelta a clase se pondrá en marcha el programa El Retorno a la Alegría con la finalidad de trabajar la adaptación de los niños en el aula y su bienestar psicoafectivo. Este programa se llevará a cabo de forma intensiva las primeras dos semanas y posteriormente se desarrollará de manera paulatina durante el resto del año escolar. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N.